Para la presentación de su dictamen de minoría, tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Una vez más, estamos asistiendo a un ajuste a millones de jubiladas y jubilados que trabajaron toda su vida. Acá no hay grieta. Todos los gobiernos le meten la mano en el bolsillo a los adultos mayores, como lo hemos visto durante décadas. Quiero decir, Presidente, que esta ley tan importante la estamos discutiendo por una elección del oficialismo, de poner esta fecha, el mismo día que en el Senado se trata el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Una ley por la que han luchado durante décadas el movimiento de las mujeres. Y que esperamos que sea ley. Pero están queriendo que pase desapercibido un ajuste que va a perjudicar, sobre todo, a las mujeres jubiladas y también a las más humildes que reciben la Asignación Universal por Hijo. Quiero decir, Presidente, que este dictamen ha sido parte de una elaboración común, de un debate, de una discusión con organizaciones de jubiladas, de jubilados, trabajadoras y trabajadores, especialistas, previsionales, defensores de la tercera edad y, por supuesto, las fuerzas que integramos el Frente de Izquierda Unidad. Muchas de estas organizaciones de jubiladas, por supuesto, y trabajadores no fueron recibidas por la Comisión Bicameral. A lo largo del debate de comisiones, y hoy lo hemos vuelto a escuchar de parte del oficialismo, se han esgrimido argumentos para explicar la férrea oposición del oficialismo a incorporar una cláusula de garantía de inflación para que los jubilados y jubiladas no pierdan si esta fórmula da por debajo de la inflación. Y esto no solamente lo hemos señalado desde nuestro bloque y otros de la oposición, sino que también lo han marcado y han señalado su preocupación diputadas y diputados del oficialismo. Los argumentos, Presidente, mire, se han limitado a repetir que en los años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, esta fórmula que ahora se está proponiendo, que es muy similar, generó aumentos en términos reales a las jubilaciones. Pero se olvidan que en el año 2014, cuando hubo una importante devaluación, las jubilaciones perdieron 14 puntos, perdieron las jubilaciones en el 2014. También ya con el gobierno de Macri, en el 2016 y 2017, perdieron con esta fórmula. También dijeron, si no recuerdo mal, creo que el diputado Itay Hatman en aquel momento, y lo repitieron los diputados que dieron el informe del bloque oficialista, que los que planteamos una cláusula de inflación para que haya un piso, lo que estamos diciendo es que haya un techo. Y en realidad lo que plantean un techo, no más del 3% de la recaudación anual, es el proyecto del oficialismo. Eso perpetúa la miseria de las jubilaciones, Presidente. Otros llegaron a decir que en realidad este año fue difícil por la pandemia, por la herencia del macrismo, pero que el año que viene va a haber crecimiento, que los salarios van a crecer, lo dijo el diputado Heller cuando informó, las jubilaciones por lo tanto también, entonces no hace falta poner una cláusula por inflación. Yo me pregunto, digo, los trabajadores y trabajadoras que perdieron su fuente de trabajo, no es que tuvieron pérdida salarial solamente, perdieron su fuente de trabajo, un 20% si se calcula, si se incorpora a aquellos que no buscan empleo producto del desaliento, un 20% de desocupación tenemos en la Argentina. Los salarios cayeron, fíjese, el gobierno impulsó con el aval de la CGT, de la cúpula de la CGT, un aumento del salario mínimo de 28%, cuando la inflación va a ser del 35% durante un año, pero ese acuerdo del 28 es prácticamente de un año y medio, o sea que impulsaron la baja de los salarios, como por supuesto rebajas salariales que se dieron de parte de las empresas, ni hablar de la paritaria estatal, de qué aumento de salario están hablando, entonces, cómo le van a decir que como este es un gobierno popular y que quiere que las jubilaciones y los salarios crezcan, no se hagan problema, no hace falta la cláusula de inflación, va a estar todo bien. También, cómo le dicen al jubilado que cobraba 20.000 pesos en enero de este año y que producto de la suspensión de la movilidad macrista, una movilidad que ustedes saben que nosotros rechazamos fuertemente, que por primera vez iba a dar un poquito de recuperación en los haberes jubilatorios y en la Asignación Universal por Hijo, pero el gobierno la suspendió. Ese jubilado cobraba 20.000 pesos en enero, le robaron 20.000 pesos a lo largo del año, porque le dieron 20.000 pesos menos de lo que decía esa legislación. Entonces, otro argumento, Presidente, digo, claramente acá no tuvieron la misma firmeza para meterle la mano en el bolsillo a los jubilados que con Vicentín, que ahí fueron bien blanditos con Vicentín. Entonces, Presidente, escuchamos los argumentos, repetir los argumentos liberales como los que dijo el Ministro Moroni, que en realidad no hace falta una cláusula de inflación porque lo que hay que hacer es desindexar la economía, es decir, desindexar, desenganchar las jubilaciones, los aumentos jubilatorios de la Asignación Universal por Hijo, etcétera, de la inflación. Entonces, repiten ese argumento liberal que dice que son los salarios, las jubilaciones, los que generan inflación, pero fíjense que el trato tan distinto que tuvieron los grandes fondos de inversión, esos que hicieron negocio con la bicicleta financiera durante el gobierno de Macri, le dieron bonos en dólares y bonos en pesos atados a la inflación, ¿por qué no desindexan a los grandes fondos como PINCO, Templeton? Ah, no, a los jubilados, nada más que a los jubilados, ahí sí son firmes. Entonces, Presidente, quiero decir que acá está clara la voluntad política del gobierno de que si los salarios y la recaudación van por debajo de la inflación, claramente los jubilados van a perder. Esa es la decisión política de este gobierno con esta ley. También quiero decir que no es casual que esta fórmula haya sido anunciada unas horas antes de que llegara el Fondo Monetario Internacional, porque es parte de esa hoja de ruta del ajuste para pagar la deuda fraudulenta, y en esto tampoco hay grieta porque tienen acuerdo con Cambiemos, esa hoja de ruta que en el presupuesto de ajuste eliminó el IFE, por ejemplo, entre otras medidas de ajuste que tiene incorporado. Presidente, mire, con la suspensión de la movilidad del gobierno anterior, el gobierno se ahorró cerca de 100 mil millones de pesos. Ahí está clara la muestra del ajuste, 100 mil millones de pesos. Ni siquiera el hecho de que llegara la pandemia y los adultos mayores fueran el principal grupo de riesgo frente a la pandemia, los hizo cambiar de esa idea de diciembre del año pasado que decían en la mal llamada ley de solidaridad que el jubilado que cobraba 20 mil pesos tenía que ser solidario con el que estaba aún peor, que cobraba 14 mil. Esos jubilados que trabajaron toda su vida, ahí le metieron la mano en el bolsillo esa idea, mal idea de solidaridad. Y por supuesto, esa primera medida fue todo lo contrario a lo que dijo el Presidente Alberto Fernández en la campaña. No sólo que le iba a dar un aumento del 20%, una recomposición del 20% apenas asumiera, sino que además dijo que entre los bancos y los jubilados elegía a los jubilados. Pero acá resulta, Presidente, que algunos se quieren pintar la cara ahora de defensores de los jubilados y las jubiladas, cuando hace 3 años también ajustaron, se robaron 100 mil millones de pesos de jubiladas y jubilados. Fueron en aquel momento, Presidente, desde nuestro bloque rechazamos ese ajuste hace 3 años que fue en el marco de una brutal represión que desataron contra miles y miles que se movilizaron aquí en la plaza de los dos congresos. También, Presidente, quiero decir que muchos de los que denunciaban el ajuste macrista, hoy están aplicando ese ajuste. Otros son coherentes, estaban con Macri como Schiaretti, los diputados Schiaretti, que vinieron y dieron el cuórum, muy ajustado como hoy, que también hoy le dieron el cuórum. Y hoy también, siempre son coherentes. O, por ejemplo, la diputada Rosana Bertone, que ahora nos habla fantástico de esta ley, pero fue la que apoyó, junto con los gobernadores del peronismo, la fórmula de Macri. Recordemos, tenían minoría el macrismo en aquel momento, sin los votos de un sector del peronismo que hoy gobierna, no hubiesen podido ajustar a los jubilados y a los jubiladas. Bueno, muchos de esos hoy son los que dan el cuórum. Lo mismo el diputado Ramón de Mendoza, me decía el otro día, recuerdo, Nicolás, cuando vos me señalabas que estaba dando cuórum para un ajuste en el gobierno de Macri. Bueno, hoy hizo lo mismo, hoy hizo lo mismo. Entonces, Presidente, acá nosotros tenemos coherencia. Estamos siempre por defender los intereses de las jubiladas y los jubilados y por eso rechazamos el ajuste en su momento y lo hacemos hoy. Y como denunciamos, Presidente, en aquel momento que la fórmula de Macri se robaba un trimestre, lo cual hizo que en el mes de marzo del 2018 el aumento que correspondía era de 14% a los jubilados y fue del 5%. También denunciamos que aquí se deja por fuera las variables económicas del tercer trimestre, lo decía el diputado que acá hace recién, las variables del tercer trimestre. Y habían anunciado un aumento cercano al 12%. Y ahora se estima que en marzo el aumento va a ser del 6%, una estafa, una estafa. Entonces hicieron como que en el Senado en realidad eso no iba a pasar y ahora lo vemos nuevamente. Entonces, Presidente, hemos dicho en las comisiones y hemos planteado en nuestro dictamen con un proyecto integral sobre las jubilaciones que la situación del sistema previsional, obviamente que es crítica, pero no es crítica por una cuestión natural, por culpa de la jubilada, de los jubilados, de los trabajadores, sino justamente de todos los gobiernos que han atacado y han desfinanciado, han vaciado el ANSES durante años. Y fíjese, Presidente, tal es la gravedad que hoy tenemos el 53% de las jubilaciones que perciben la mínima y que están por debajo, muy por debajo de lo que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que estima una canasta básica del jubilado alrededor de 49.000 pesos, 50.000 pesos, muy lejos esos 19.000 apenas cubren el 36%, pero miremos la última década, en el 2011 la jubilación mínima cubría el 60% de esa canasta básica, en el 2015 el 50% y ahora un poco más de un tercio. Es decir que ahí está claro, todos los gobiernos tuvieron a los jubilados como variable de ajuste, lo vimos con Menem impulsando la privatización del sistema previsional bajo el neoliberalismo, lo vimos con la Alianza cuando Patricia Ullrich le rebajó el 13% a los estatales y a las jubiladas y a los jubilados, la negativa al 82% móvil de los Kirchner, pero el 82% móvil no del salario, del último mejor salario que es el reclamo histórico de los jubilados, el 82% móvil del salario mínimo en aquel momento, lo llamaron una ley de quiebra, este planteo, inclusive se negaron durante años a pagar los fallos de actualización de los haberes a miles de jubiladas y jubilados. Entonces, ¿cuál es el planteo que hacemos del frente de izquierda? En primer lugar, recuperar lo perdido bajo el gobierno de Macri y bajo este año del gobierno de Fernández, más del 21% del poder adquisitivo de jubiladas y jubilados, eso en primer lugar. Sin embargo, sabemos que eso no alcanza, no es suficiente, el haber no es suficiente, por supuesto, está muy por detrás, por eso, ¿qué proponemos? Para llegar a ese 82% móvil, que ninguna jubilación esté por debajo de la canasta básica, bueno, planteamos que no falten recursos. ¿Cómo? Primero, restituyendo los aportes patronales al 33%, el número desde el cual lo redujo Domingo Cavallo en el gobierno de Menem. Planteamos también el blanqueo de las trabajadoras y de los trabajadores, como dice nuestro proyecto de registración laboral, y además impuestos progresivos a los grandes grupos económicos, a las grandes fortunas y el no pago de la deuda para que el sistema previsional tenga los recursos que tiene que tener para que las jubilaciones, para que las jubiladas y jubilados tengan lo que se merecen. Este año, en los últimos años, Presidente, también se ha dado algo que es algo muy significativo en el sistema previsional, no solo en Argentina, pero que es fragmentarlo aún más. No hemos escuchado hablar de las jubilaciones ordinarias y de las que no son ordinarias. Esta fragmentación avanzó con el gobierno de Macri cuando se establece la pensión universal para el adulto mayor, una pensión no contributiva que son 17.000 pesos, un 80% de la jubilación mínima. Y ahí lo que se hizo, Presidente, eliminando las moratorias, de hecho, es elevar la edad jubilatoria de todas aquellas mujeres que no tienen los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Se elevó a 65 años la edad de esas mujeres que son muchísimas, son cientos de miles de mujeres, muchas de ellas no han podido tener esos aportes porque sus empleadores no lo han hecho, porque han hecho fraude laboral. Entonces, el avance de la precariedad del trabajo, la fragmentación de la clase trabajadora que se ha impuesto durante todos estos años, también se traslada al sistema previsional, a la tercera edad. Entonces, Presidente, lo mismo cabe para los salarios, ya que, como podemos ver, esta estructura piramidal achatada del sistema previsional, también tiene que ver con esos bajos salarios, porque durante años las devaluaciones, la inflación, han pulverizado los ingresos de las trabajadoras y de los trabajadores, y no es como dijeron los miembros informantes que este año el salario se recuperó, sabemos que la realidad demuestra lo contrario. Fíjese, Presidente, solamente tomando el índice de los trabajadores registrados resulta un deterioro de los salarios reales de 21% entre noviembre de 2015 y octubre del 2020, el ingreso promedio de los ocupados en el segundo trimestre era de 31.868 pesos de acuerdo al INDEC, la mayoría de los asalariados en nuestro país no cubre siquiera la canasta de pobreza. Entonces, Presidente, acá hay un problema más de fondo, durante el gobierno de Macri se estableció como posibilidad en la legislación que un jubilado pueda extender su vida laboral hasta los 70 años, pero eso no es una opción para los jubilados y jubiladas que saben que cuando se jubilen van a pasar a cobrar mucho menos de lo poco que ya cobran como trabajadores. Hoy la tasa de sustitución para alguien que quiere jubilarse ronda promedio para los que tienen 30 años de aporte un 57% a la tasa de sustitución. Entonces, realmente es una caída brutal del nivel de vida de trabajadoras y trabajadores que se jubilan. Entonces, esto se marca en planes estratégicos del gran capital que es elevar la edad jubilatoria para sacarle hasta la última gota de sudor y fíjense, esto pasó en Brasil, lo hizo Bolsonaro elevando la edad jubilatoria, pasó en Francia que el gobierno de Macron enfrentó una dura huelga de los trabajadores, sobre todo del transporte por avanzar contra el régimen previsional. Entonces, este sistema es irracional, Presidente. ¿Cómo que haya más expectativa de vida significa no un beneficio, sino que significa un problema? Lo han transformado en un costo, en un verdadero problema cuando debería ser la posibilidad de disfrutar que se haya elevado la expectativa de vida. Entonces, este sistema transforma a los adultos mayores en un material descartable directamente. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Achatar la pirámide, y esto hizo el gobierno este año, achatar la pirámide, es parte de los planes estratégicos del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice? En última instancia, vamos a dar una pensión a la vejez universal de miseria, y el que pueda complementará con cajas jubilatorias privadas para tener un poquito más. O sea, jubilados, una gran mayoría de jubilados que estén en la miseria, como ya están hoy. O sea, esa es la perspectiva del gran capital. Lo vimos, por ejemplo, en Chile, donde los jubilados, fíjense, uno de los motores de la rebelión popular en Chile, tuvo que ver con que los adultos mayores se suicidan. En los casos extremos se suicidan porque no quieren ser una carga para su familia. Ese es el sistema de la AFP privatizado en Chile. Entonces, la irracionalidad de este sistema, decía el presidente, no solamente lo vemos con respecto al sistema previsional a la tercera edad, también lo vemos con el crecimiento de la desigualdad, la destrucción del planeta, con la pandemia, ahora con el tema de las vacunas, presidente, el 14% de los países en su mayoría, los más ricos, ya se reservaron el 54% de las vacunas, cuando en los países más pobres, la mayoría de la población, 9 de cada 10 van a tener que esperar al menos hasta el 2022 para poder vacunarse. Entonces, para ir terminando, quiero decir, presidente, que no solo a nivel internacional ha habido importantes luchas de las trabajadoras, de los trabajadores, de la juventud, de los sectores populares, sino que también lo hemos visto en la Argentina, desde los sectores más precarizados, que no solo salieron a luchar en sus lugares de trabajo, sino que también lo hicieron, como lo vimos en Guernica y en otras tomas, por el derecho a un pedazo de tierra para vivir. Lo hemos visto en las trabajadoras y trabajadores de la salud, se llenan la boca hablando del personal de la salud, y los tienen precarizados con el pluriempleo, con bajísimos salarios. Ni siquiera la pandemia modificó esa política del gobierno, presidente. Pero bueno, sería imposible nombrar a todos los sectores que han salido a pelear, pero quiero mencionar especialmente la gran huelga de los aceiteros, la gran huelga de los aceiteros que paraliza el complejo agroexportador en reclamos por salario, es una huelga testigo, y que también están planteando entre sus consignas algo muy significativo, que es la reducción de la jornada laboral para generar empleo. Para generar empleo. Y eso apunta, presidente, a algo muy importante, porque el desarrollo de la técnica debería permitir que todos esos recursos puedan generar el reparto de las horas de trabajo, la reducción de la jornada laboral, y el reparto de las horas de trabajo para que todos tengan trabajo, para que se trabaje menos. Eso permite hoy el desarrollo de la técnica. Bueno, presidente, le decía, este planteo es fundamental y, por supuesto, está ligado a una perspectiva más de fondo que tiene que ver con medidas como el no pago de la deuda, la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ser una verdadera bandera de lucha de los trabajadores y trabajadoras, del movimiento de mujeres, de los jóvenes que se movilizan en defensa del medio ambiente para terminar con el 45% de pobreza, con el desempleo, la precarización laboral, la destrucción del planeta. Esa es la perspectiva, presidente, por la que nosotros estamos planteando. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado del Caño.